Muy buenas héroes y heroínas, aquí os traigo una pequeña partida competitiva como os prometí jugando con Zenyatta que es mi segundo main support y me encanta jugar con él además que hace poco conseguí la última skin legendaria que me faltaba suya que me cayó en una caja, así que tenía muchas ganas de usarlo y aprovechando que estaba jugando con mis amigos pues me hice una partida bastante interesante así que bueno, no me enrollo más, dejo que disfrutéis con la partida y por cierto, si me escucháis a mí diferente, lo siento mucho, estaba grabando de otra forma la que suelo grabar y si escucháis a mis amigos muy bajos y os cuesta entenderlo, dejádmelo en los comentarios y la próxima vez intentaré subirle un poco más el volumen a ellos, ¿vale? Así que nada, disfrutad de la partida Mi aim ha mejorado, mi aim chaval, no te has dado cuenta antes ahí, matando a la fara, que no le he dado ni una bola Llevan Zenieta a ellos, eh Zenieta Lucio, chaval La diva, está aquí El mono Bueno, hola, ¿buena? Tío, la Mercy que polla estaba haciendo Se llevan la carga, chicos Yo estoy muerto, eh Ahí voy chaval Bueno, los chicos que estáis ahí todavía, no sé Vamos, eh Mercy ha matado a su genji, esto es... Que bueno, me muere de ella, coño, pesada En cuanto llegue yo y le ponga el Olve, desaparece, tío No tengo escudo, eh Hay un Yucra Hay un Simio allá arriba también No Genji Os he dejado bastante tocado de vida, eh Bueno, muerto Estoy intentando levantarle la vida al Reinhardt, no estaría fácil, eh, conmigo La mierda de genji, macho, siempre tienen suerte y tienen el puñetrobo de Kinegy, ¿no? Ay Estoy escuchando a la Tracer, pero mírala Pues está ahí al fondo la Tracer, ¿no? Está ahí arriba, le he puesto el Olve Madre mía No puedo dar a la Tracer El Yucra anda por allí, ya está ¿Dónde está la Mercy, tío? ¿Dónde está la Mercy, tío? ¿Pero qué hace, tío? La Mercy, madre mía, macho No es mal que le he matado Se está huyendo por ahí Sí, sí, ¿has visto que se estaba saliendo de mi área? En plan, aquí, ¿sabes? Sí Y se estaba yendo Una bombita por ahí La Tracer está detrás nuestra, eh ¿Quién? La Tracer, mírala Está marcado ¡Hasta, coño! Cuidado con el Ripper, que te la puede liar, eh Está muerto Está muerto No os cuidáis la espalda, eh Que en cualquier momento no os flanquean Una Pharah tiene en la hora, tío Para variar, vamos Siempre tienen que hacerle hijo de puta, tío, eh En todas las partidas, macho Sí, yo le pongo el Olve ¿Qué fue la Mercy, tío? Metiéndose aquí en medio, macho Madre mía Morirse, tío Ahí, me muero, me muero Me muero Me muero Hubo Tienes a Reaper detrás, eh Sí Reaper behind Madre mía el Reinhardt, tío Lo que acaba de hacer, voy a ver Reaper detrás mía, tío Tío, nadie la ha matado Pero bueno Pero bueno, tío Estoy aquí encerro entre todos los enemigos yo, tío Ay... Rest, rest, rest No... Madre que me parió mil veces, tío Es que siempre, macho, la puta Mercy, tío Si tiene que meter en medio Cuando no le está llamando a nadie, macho Me muero, me muero No, no meterse en medio, tío No, no meterse en medio, tío Cuando estén a fin del último ataque, tío Que va a ser cuando tienen los ultis, macho No, tío Tendría que haber estado atrás conmigo Porque a los que más se meten en el combate Los puede jugar yo La gente tardaba sin llegar, chaval Madre mía, macho No, no, no le está No, no, no... Venga, está luego cuando ha pesado La D.Va Marco a la Pharah, eh La D.Va Un mono muerto, buena D.Va de nuevo No, la que sí fara, chaval No, pero ahora la Mercy se esconde, tío La D.Va, en el avioncito de mierda Sí, pero eso no es suficiente El Reaper es la casita La cura cocha Mono, lo marco La fara, marca Ha marcado a mí, la verdad Toma, chaval, se la ha gastado ahí bien, vaya Encinieta ¿Qué hace que la Encinieta va a gastar? No, 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 no Dios, Dios, escóndete, escóndete, te estoy curando No sé, de que el Jankra sea listo alguna vez, diga, te voy a ir contigo, pero no Pero el Reihar va a ponerse delante de los enemigos, chaval, lo que has escondido en la esquina, tío Madre mía, macho Le rompe el puto scudo y se esconde el pavo En vez de yo que es intentar pegar un par de hostias a la gente que se pire Está marcado la Ana El mono detrás, mono detrás Vale, reventado Oh vaya ulti Hay algo en el avión, eh En la fara, trae Llevan Mercy ahora, puede ser Sí, claro No vaya a ser que no hagan la hit nada completa, tío Está marcada la fara, en cuanto vaya la Mercy la marco a ella ¿Qué coño está haciendo de delante, tío? Viene por mí, eh, por mi mono, tío Te tengo la cura Tío, jodido He matado, he matado No me digas cómo Mierda, lo siento Por salvar a la Mercy te he dejado morir a ti Da igual, a ver si la Mercy No tiene res la Mercy ni nada, tío Ah, bueno, suerte que la llevo este, ¿no? Ah, bueno, estuvo bien Good job No lleva la King Cutre, tío Las que tengo de Zarya, oye, es que no tengo nada más No, que digo la King Cutre y la otra, que no te la has puesto Ah, no, a ver, decí cambiarla, vaya, de vez en cuando No sé qué había ahí arriba, pero se ha llevado un brazo Marco a la... ahí está La Mercy creo que está marcada, sí La Mercy marcada A Marcos El Nihar aquí, vamos, se pone detrás Vamos a ver, como un crack Vale, aquí me tendría que curar un poquito más, tío Jankrat, I can see you Que si quiere curar, me tiene que dejar que lo vea, tío Me mata a Messi, 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 Messi A ver, se ha pillado por detrás, chaval Me matan, tío El Nihar aquí puede hacer algo con su vida, man, chaval Aparte de morir ahí miserablemente Tío, te ahí lo tanqué solo, ¿eh? Ya Joder, tiene una diva Joder, tiene una diva Si, por favor, no hay una diva No, pero he cargado la diva La ulti ahí Venita por mí El espíritu es más fuerte Oh, 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 oh El Hanzo arriba Joder, Hanzo, he tenido un crack, oh, my God Oh, my God Tío, muerto A ver, en cuanto se quita el escudo la marca Marcada Tengo ulti La tranquilidad Los envuelve La tranquilidad Los envuelve Era posible, tío, que está la peña muerta ya Claro, tío Me tiró una ultima, tía, y va por esta puta madre Tengo plata en daño ahora Me doy mejor Tengo un asesinato en objetivos Tengo un asesinato en objetivos, sí No han echado todo o nada, ¿eh? Toma, Makiri ¿Dónde está el Hanzo, chaval? ¿Dónde está el Hanzo, chaval? Va a tener ulti la... No, no, no No, no, no Por miedo, escudo de mierda, pero no se ha salvado No sé ni cómo Yo me he subido carreras para arriba, tío Yo le puse un escudo al Rangelford No me he fiado un pelo de ese escudo de mierda, vaya Fiel a D.V. No sé, salió para el espacio, vaya Sí, eh, digo yo, ¿dónde está? Porque veía las balas, pero no las veía ella Ya está Me he matado a la mesa Bien, está bien Ay, algo enseñé a Takari, tío Jajaja 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 El iris se acoge Es que mira, me tiro la ulti Pero me he quedado solísimo, ya no veo a nadie, tío Qué triste Me he quedado mirando al culo el soldado muerto Jajaja Me he quedado mirando al culo el soldado muerto Jajaja Es que lo he visto todo ahí en tu ulti y me han hecho los ojos chiribitas, tío Jajaja Joder, que con el bolito no me voy a desintegrar, chaval Jajaja Jajaja Soy inceniata que tiene el logro de pixel, chaval Jajaja 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 Música Música Es Música 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 Música